Justo en la primera plaza de la revolución de Cuba en la ciudad Monumento Nacional en la provincia de Granma fue conmemorado con la ceremonia de las banderas el reinicio de las luchas por la independencia el 24 de febrero de 1895. Los granmenses reverenciaron a Carlos Manuel de Céspedes y a Perucho Figueredo con sendas ofrendas florales. Hemos honrado no solo las banderas que nos combinan a la unidad de la nación sino también al padre de la patria, hombre de mármol y a Pedro Figueredo quien sobre la montura del caballo según la tradición escribió esa letra y melodía donde todavía se mezclaban la vallamesa autóctona con la marselleza francesa. Estaban haciendo un género, estaban haciendo el himno para la patria hace 153 años. La llamada guerra necesaria llevaba como consigna la máxima martiana conquistaremos toda la justicia. Bajo la dirección de José Martí y Máximo Gómez como general en jefe del ejército libertador la contienda estalló en 1895 con el levantamiento simultáneo en varios puntos de la isla. El hecho conocido como el grito de Baire finalizó con la intromisión de Estados Unidos en 1898 y la frustración de la república verdaderamente libre soñada por Martí. Décadas después, la guerra necesaria sirvió de inspiración a los combatientes de la guerra de liberación nacional encabezada por Fidel Castro y con la cual Cuba logró la definitiva independencia. Al finalizar la ceremonia, los presentes depositaron a los pies de las estatuas de los mártires de entonces la flor de la lealtad y el compromiso. Lisette Márquez, en directo.